Estados Unidos indicó el jueves que unos 8.000 soldados norcoreanos llegaron a la región rusa de Kursk en la frontera con Ucrania y están preparados para entrar en combate en los próximos días. La información fue brindada por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken tras reunirse en Washington con su homólogo surcoreano. La información más reciente indica que hasta 8.000 de esas fuerzas norcoreanas han sido desplegadas en la región de Kursk. Todavía no hemos visto a estas tropas desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero esperamos que eso ocurra en los próximos días. El ministro de Defensa de Corea del Sur afirmó que Pyongyang también envió a Rusia más de ha dado entrenamiento a las tropas norcoreanas en artillería, drones, operaciones básicas de infantería, incluida la limpieza de trincheras, lo que indica que tienen la intención plena de usar esas fuerzas en la línea de frente.